Ok, la CPK es una enzima que está en el músculo, estamos hablando ahora del músculo estriado, no del músculo cardíaco, también está el músculo cardíaco, pero se analiza de otra forma, se llama fracción MM. La fracción MM es una enzima que cuando el músculo trabaja, trabaja mucho, cuando tú te metes en el gimnasio, sufre un poquito y esa enzima sale del músculo y pasa al torrente sanguíneo, digamos. Entonces es una enzima que nos daría una información objetiva y no subjetiva, un dato duro de cuánto trabajó eso, porque no es un solo músculo, pueden ser varios músculos y cuánto sufrió o cuán adaptado está el cuerpo a esa intensidad de entrenamiento. Ok, cuando nosotros la empezamos a hacer acá en el Club Santos, la empezamos a hacer hace unos 7 años, aproximadamente, y empecé a averiguar. En México en ese momento, 7, 8 años, no encontré otro club que la hacía. Hoy ya la hacen varios clubes, digamos, pero en ese momento este análisis de sangre no la hacían y averigué con algunos clubes europeos y no tenían un protocolo como tal de cuándo hacerla. Entonces empezamos a hacerla distintos días de la semana, pero finalmente concluimos hace unos 3 años o 4, que lo que queremos nosotros es saber cómo llega el jugador al partido. Eso es la verdad, cómo llega. No quiere decir que nosotros armemos el equipo, lo arma el cuerpo técnico, pero es una información que le damos al cuerpo técnico y que el cuerpo técnico la ve y analiza y tomará sus decisiones. Entonces lo decidimos hacer el día menos 2. Es decir, ¿qué quiere decir? Mañana es viernes, nosotros tenemos partido el domingo. Mañana, antes del entrenamiento, no puede ser después porque después hubo trabajo muscular. Mañana, antes del entrenamiento, pincharemos a todos los jugadores, a mí no me importa si son titulares, suplentes, si los va a concentrar, si no los va a concentrar, si son los de la 20 que están entrenando con el primer equipo. A todos los que están entrenando, 20 y pico de jugadores, vienen, llegan al club, desayunan o meriendan, depende del entrenamiento que tengan, el horario de entrenamiento, se van, se cambian en el vestidor, vienen conmigo, los pincho en el dedo y saco la sangre capilar porque hay algunos equipos para analizar la CPK que requiere de sangre venosa, pero necesitas centrifugar la sangre, te toma más tiempo y aparte sacarte de la vena, no todas las semanas un jugador le va a gustar, pero pincharse el dedo no es algo grave. Entonces, lo hacemos el día menos dos. Si el jugador sale por encima de su media, de su valor de referencia, que para un deportista, te lo digo, más o menos está entre 500 y 600 unidades por litro y de raza blanca, porque la raza negra genéticamente entre 800 y 850 unidades por litro. Normalmente, la raza negra tiene valores de CPK un poco más elevado y es normal. Si un jugador sale por encima de ese valor, si tú eres jugador y yo mañana viernes te tomo, que es el día menos dos y sales en 900 unidades por litro, entonces el día menos uno, es decir, pasado mañana, el domingo, el sábado, antes del entrenamiento te la vuelvo a repetir. Te vuelvo a pinchar el dedo y sacarte una gotita, que ahora lo vamos a ver, y te vuelvo a repetir. Y entonces, si vuelve a salir o si la curva es ascendente, foco amarillo. Si la curva es descendente, foco verde está todo bien adelante, digamos, ¿no? La CPK, que se llama fofoquina salcalina, es una enzima que, como te dije, la pescamos en la sangre venosa o capilar. En este caso, capilar. Este es el reactivo, ¿ok? Se usa un reactivo por cada jugador, ¿bien? Sí. Estas son las lancetas, que son desechables, se usa una también con cada jugador, donde acá tienen una agujita, ahí se ve la aguja, y en este dispositivo, que es un lápiz retráctil, ¿ok? Muy bien. Ya está cargada la aguja, ¿ok? Entonces, una vez que está cargada la aguja, estos son como unos mini tubos de ensayos, o capilares, capilet de vidrio, que tienen heparina para que no se coagule la sangre. Te pincho, ¿duele? No. No duele, porque sale a una velocidad rápida, como los que miden su glucosa todos los días, a veces, digamos, ¿no? Pinchándose, y ahí saco la gota de sangre. Ya es suficiente, agarra el algodón y límpiate. Con lo que saque de sangre me alcanza. Ahora agarro esta sangre, la pongo en el reactivo, abro el equipo, ¿ok? Y acá introduzco el reactivo. Bajo la tapa, y dentro de tres minutos, que es lo que va a tardar, en leer la banda, va a descomponer a través de seis haces de luces que descomponen la sangre con el reactivo y me va a dar el valor aquí, en pantalla, y me lo va a imprimir. ¿Qué es lo que yo hago en este momento? Lo que yo hago es, cuando tengo el resultado de todos los jugadores, saco la tira, que ahora lo vamos a ver, lo anoto todo en Excel, donde hago todas las estadísticas, y mando los reportes, pero inmediatamente bajo a la cancha y le doy la tira, escribo en cada número el nombre del jugador, y le entrego la tira al preparador físico, en este caso al profe Rubens Valenzuela, para que él sepa dos días antes qué estrategias tener con cada jugador, si es que alguno salió alto.